Pues tras haber disfrutado de lo lindo de ese gran premio de Aragón de MotoGP celebrado en Motorland este pasado fin de semana, la actividad deportiva por supuesto continúa en el territorio bajo aragonés. Vaya citas están previstas para este nuevo fin de semana. Vamos a comenzar con atletismo. Tenemos dos citas, una el sábado por la mañana con el campeonato de Aragón de Cross para discapacitados intelectuales que se va a celebrar en Andorra por la tarde y muy cerquita de la vía minera, concretamente en Alcoriza, tendrá lugar una nueva edición de la Mía Urbana Encarnación Escudero dentro de lo que es las jornadas deportivas que se celebran en esta localidad bajo aragonesa. Pasamos a la jornada dominical y en este caso las personas, los habitantes del Bajo Aragón van a poder disfrutar de otras tres actividades totalmente distintas. Una marcha senderista que va a tener lugar en Chiflana, concretamente la marcha senderista de la comarca del Bajo Aragón Caspe, con dos recorridos, uno de 10 kilómetros y otro de 20 kilómetros. También los amantes de la bicicleta de la montaña tienen una cita este fin de semana. El domingo por la mañana a partir de las 9 tenemos la cicloturista de más de las matas y vuelve el motor, en este caso con una modalidad totalmente diferente de la que hemos podido disfrutar este pasado fin de semana. Hablamos de una nueva prueba del campeonato de Aragón de Trial que se va a celebrar en la localidad matarañense de Fuentespalda. Así pues, estos son los deportes previstos para este fin de semana. Tan solo hay que decirles que los disfruten y que pasen un buen fin de semana deportivo. ¡Nos vemos!